En camino a las PASO, a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, se conocen más propuestas, en este caso Juan grabó y se talló las políticas públicas que piensa en el área de discapacidad. Vine a aprender de las personas con discapacidad, aprendo de mis compañeros y compañeras como Johnny, que son militantes del Frente Patria Grande, nuestro espacio justa y soberana. Venimos desarrollando un programa sobre la temática y hoy el encuentro es para escuchar fundamentalmente o ver lo que nos planteen los compañeros y compañeras que vienen trabajando la cuestión, los verdaderos protagonistas y para transmitir y contar un poco nuestro proyecto. Juan es uno de los, el único creo, candidato que pone en agenda esto, pero sobre todo porque él piensa, pone el centro lo humano. ¿Cuáles son las dificultades que vos encontrás a diario para desarrollarte en la vida? Todas, a la accesibilidad, el tema del trabajo, el tema de la vivienda y bueno, con el plan de desarrollo humano integral lo ponemos en agenda. Con Johnny fuimos por ejemplo en la misión de solidaridad cuando fue el golpe en Perú y estuvimos en las manifestaciones y con amor se puede bastante, pero también hay que garantizar la accesibilidad. Hay un montón de temas que hay que garantizar, pero hay que garantizar la accesibilidad. Yo te puedo hablar particularmente de los reclamos que hacen los compañeros en los barrios populares donde algunas cosas que están mínimamente garantizadas en los centros urbanos no están. Y él es de La Boca y en La Boca tampoco, de Río Avia para el sur, parece que no hay personas con discapacidad. Así que estamos elaborando una planificación, tenemos que resolver la tramitación más rápida del CUD, que es el certificado único de discapacidad. Hay cosas que se pueden resolver rápidamente, hay cosas que son de mediano plazo, pero la cuestión es efectivamente poner en el centro al ser humano. Es decir, uno puede estar y hay que estar preocupado por la macro porque viene muy jodida la mano, pero la macro tiene sentido cuando el ser humano está en el centro.